Hay montañas que tengo que mover Con la fe que no duda de nada Hay batallas que tengo que vencer Con la fe que camina sobre agua Ojos necesitan ser abiertos Vidas necesitan sanidad Sé muy bien que solo yo no puedo Es por eso que una vez más Vengo a pedirte Dame fe para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y dame tu poder Dame fe para abrazar tus promesas Para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez Para ver que aún existen milagros Dame fe Ya no quiero dudar de tu poder Quiero ser el que cumpla tus sueños Es por eso que no renunciaré Seguiré con la vista en el cielo Ojos necesitan ser abiertos Vidas necesitan sanidad Sé muy bien que solo yo no puedo Es por eso que una vez más Vengo a pedirte Dame fe para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y dame tu poder Dame fe para abrazar tus promesas Para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez Para ver que aún existen milagros Dame fe para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y dame tu poder Dame fe para abrazar tus promesas Para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez Creo que esta es una muy buena instancia Para tener un fin de semana distinto Más conectado con el Señor A este congreso yo vengo A recibir un impacto espiritual Y así poderlo compartir con mi amigo Espero en este congreso Mejorar mi comunión con Dios Creo que el congreso Es una hermosa instancia Para poder compartir El amor de Jesús con otros Quiero verte actuar 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 Gracias.